Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al magazín de Telesafor. Ja és divendres, per davant tenim el cap de setmana per a disfrutar. Això sí, no s'oblidem que encara tenim ahir la pandèmia de la Covid-19. Això que vol dir responsabilitat important, distanciament social i quan no puguem mantindre aquest distanciament mascareta. Avui ens anem a proposar que ens anem fins a la platja de Gandia, perquè ja sabem que aquesta situació de crisi sanitària ha provocat la paralització fa no molt de l'activitat comercial. Bars i restaurants varen tancar la porta i ara, des d'allà fa uns dies, han tornat a reobrir. Però això sí, han hagut d'adaptar-se a aquesta nova normalitat a motiu de la Covid-19. Ens anem fins a primera línia de la platja perquè anem a parlar amb Juan Martínez, ell és propietari del restaurant La Parrilla. Més de 30 anys d'experiència en el sector. Así és que fins allà ha anat la nostra companya Cintia Martí per a conèixer quina és i com se gestiona aquesta realitat. Seguim en el magazín i ja hem canviat el estudi per a venir-nos aquí, hasta la platja de Gandia, un dels nostres grans tesoros. Una platja que presenta una estampa diferent a la habitual, menos masificada, con pasareles d'entrada, de salida, i en la que hi ha de guardar, per suposo, aquesta distància de seguretat. A unos metros de la playa, de la arena, nos encontramos a decenas de establecimientos y de restaurantes que esperan la visita de turistas y de clientes que vengan aquí a sus establecimientos. Pues hoy nos hemos acercado hasta el restaurante La Parrilla para hablar con su responsable para que nos cuente cómo están yendo estas semanas en plena época estival. Juan Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Ya ha preparado para recibir a los primeros clientes en estas horas? Como todos los días y a estas horas listos para la batalla. Durante bastantes meses cerrados, con esa incertidumbre de no saber cuándo podríais volver a abrir vuestras puertas, os habéis perdido meses también importantes para vosotros, fallas, Semana Santa, de afluencia de turistas. Sí, efectivamente. Hemos perdido todo lo que son las fallas, el primero de mayo, el quince de mayo, toda la Semana Santa, lo que supone unas ventas muy, muy importantes para nosotros. Ahora ya habéis podido abrir, pero eso en esta nueva normalidad implica una serie de medidas de higiene y de seguridad. Cuéntanos un poco. ¿Cuándo llegan los clientes? Pues sí, abrimos el 28 de mayo con muchas ganas de empezar, de remar, de participar en la recuperación del país. Y las medidas son la limpieza en general, los geles para la desinfección de las manos cuando llegan, una separación en tres mesas para que haya esa seguridad. Y sobre todo en este restaurante lo que hemos hecho durante todo este tiempo que hemos estado cerrados, hemos aprovechado para limpiarlo todo a fondo, desinfectarlo todo. Nos hemos echado un mes limpiando y desinfectando. Una de las bases principales es la limpieza en general de todos los elementos de la cocina para poder dar después una calidad sanitaria en los productos que vendemos. Que la gente venga, que esté tranquila. Hay mucha gente, ¿no? Reticenta va a venir ya a los establecimientos por el miedo al contagio, pero aquí pueden estar tranquilos que está todo. Sí, claro, miedo siempre hay. Nosotros ponemos todo de nuestra parte para que el cliente se sienta seguro. Tanto fuera en la sala como a la hora de manipular los alimentos. Eso también para vosotros supone una inversión, ¿no? De mascarillas, productos de limpieza. Sí, efectivamente, pero bueno, ahí es lo que hay y tenemos que afrontar. Es lo que implica la nueva normalidad, ¿no? Efectivamente, sí. Pero vosotros tenéis la suerte de que tenéis una terraza a pocos metros de la playa, una terraza bastante amplia, que podéis garantizar estas medidas de seguridad. Por supuesto, sí, tenemos una terraza amplia y se garantizan las medidas de seguridad. Y dentro de la cocina también de los trabajadores, porque gracias a Dios disponemos de una cocina súper amplia y entonces los trabajadores pueden estar todos a una distancia bastante importante. Y bueno, como veréis, pues es amplia la cocina. Era importante a la hora de invertir en hacer una buena cocina para, llegado este momento que es preciso tener una distancia entre trabajadores y tal, pues aquí está el tema. Exacto, seguridad no solo de los clientes, sino también parte principal de los trabajadores. Efectivamente, sí. De hecho, una de las cosas que me preocupaban a mí a la hora de abrir era el poderle hacer el test a todos los trabajadores para tener una seguridad y que no se produzcan focos de posibles contagios. Pero bueno, eso te lo comentaré después si te parece bien. Sí, son medidas con las que hay que seguir, con las que hay que cumplir ahora en esta nueva normalidad, también para dar tranquilidad a los clientes. Efectivamente, todo lo que sea medidas de seguridad para que el cliente esté hecho. Hubiese sido muy importante que Gandía hubiese ofrecido que todos los trabajadores del sector de hostelería se hubiesen podido hacer el test del COVID. El ayuntamiento ofreció una cifra importante de dinero para los establecimientos, comercios y sector turístico y una ayuda importante hubiese sido poder hacer este test para los trabajadores del sector turístico que estamos en primera línea de contacto con todos esos clientes y turistas que vienen a la playa y se sientan 100% seguros. Aquí entiendo que os las habéis hecho, todo ha salido bien, ¿no? Aquí hemos hecho algunos, sí, pero lo que pasa es que un poco te fijas en los demás y como nadie se echa hacia adelante, lo he consultado con la prevención de riesgos laborales que me lleva al tema y me dijo que no se estaban haciendo, que si lo quería hacer era todo aparte, a 50 euros cada revisión y entonces pues había que pensárselo. Sí, es una suma importante, ¿no?, a cada trabajador ese dinero. Sí, evidentemente, es decir, se hacen unas analíticas cada año, unas pruebas médicas bastante simples y este año yo lo comenté con la Mutua, el hecho de cambiar estas pruebas básicas con el tema del test y me han dicho pues que no, que esto iba aparte, que tal, pero bueno, yo si puedo todavía creo que lo voy a hacer y más con todo lo que está saliendo en televisión en los últimos días, en los últimos minutos que es muy preocupante lo que está pasando en el resto de España. Exacto, hay que ir con muchísimo cuidado y quería preguntarte, ¿cómo está siendo la acogida, no?, de la apertura del restaurante, ¿cómo está respondiendo la gente? Pues mira, empezamos el 28, 29 de mayo y el mes de junio era como si fuese marzo. De hecho, hubo un 60% de ventas menos en el mes de junio de este año respecto al año pasado. Luego, el mes de julio, también llevamos a fecha del día 15 un 60% menos de venta. Pero así todos los fines de semana son muy buenos, los del mes de julio, sobre todo los sábados, viene mucha gente, sobre todo joven, que apuesta por la playa de Gandía y tal. Entonces, estamos llenando los fines de semana. Y lo que he notado, los domingos, es que muchas familias optan por llevarse la paellita a casa y comer en familia para evitar el estar con aglomeraciones en los restaurantes. Eso sí que he notado, una mayor venta de paellas para llevar a casa los domingos. Poco a poco también se va reactivando, la gente se va animando, van viniendo aquí al local. Sí, 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 ya te digo que a pesar de que vamos por cifras del año inferiores al año pasado, se está trabajando y los fines de semana están siendo muy buenos, la verdad. Pero supongo que ni punto de comparación con julio del año pasado. Pues entre semanas sí que hay mucho menos público, pero después el fin de semana, como te decía antes, viene gente de toda la comunidad valenciana, incluso de Madrid, a pasar el fin de semana y tal, y se está trabajando bien los fines de semana. Por eso quería preguntarte, ya julio, plena época estival, observas mucho turismo, contanos un poco cuál es vuestra realidad. Hay menos, hay menos gente, sobre todo entre semana. Entre semana la gente está muy cauta, se quedan muchos en casa, unos poquitos vienen al restaurante, pero el fin de semana sí que hay una alegría importante. ¿Y qué tipo de turista es el que viene aquí? El de toda la vida, gente de Madrid, de la comunidad de Castilla-La Mancha, del interior de la provincia de Valencia, de Alcoy, de tal, gente, gracias a ellos que los tenemos cerca y que tienen muchas propiedades aquí, y vienen a su apartamento y a disfrutar de su segunda vivienda y tal, lo de siempre. Turismo nacional, básicamente. Turismo nacional. ¿Y cómo afrontáis al mes de agosto? ¿Más optimistas de cara a...? Pues yo creo que se va a trabajar bien el mes de agosto si no pasa nada. Es decir, si seguimos aquí en Valencia y en Gandía, sobre todo, con mucho control y que no se produzcan grandes aglomeraciones de gente, porque han cortado el tráfico de primera línea de la playa, pero he observado que en algunos puntos, entre lo que ocupan en la acera, lo que ocupan en el carril que le han dado para los peatones, que ahora lo ocupan los restaurantes, más las sombrillas, más los dos metros de distancia, ahí se van a hacer aglomeraciones. En la zona de la esplanada del puerto, también unas aglomeraciones tremendas. Parece que quieran beneficiar a cierta parte de la playa y a los de segunda, tercera, cuarta línea y final de la playa, como que no existen. Entonces, hay un punto ahí que no me parece muy bien. Pero ese cierre del tráfico, igual un ambiente mucho más tranquilo, más cargado. Lo del tráfico me parece perfecto, pero todo el paseo, lo que es la acera y las vías, para el público, no que lo vayan cortando en ciertas zonas con terrazas para que después haya aglomeraciones de gente y se produzca lo que no se debe producir, porque debe haber distanciamiento en todos los sitios, en los restaurantes, en el paseo, en las calles, en la playa, en todos sitios. Exacto, son normas que tenemos que cumplir ahora en esta nueva normalidad y a rajatabla. Es que nos lo jugamos todo ahí. Como cometamos un error, nos vamos todos al pozo. Y ahora para la gente que nos esté viendo, que no haya venido nunca, que le haya despertado interés por venir aquí a la parrilla, cuéntanos cuál es vuestra especialidad. Bueno, en la parrilla llevamos unos cuantos años. Abrimos en el 1983, llevamos 37 años. Gran trayectoria ya. Sí, aquí estamos. Y lo que más hacemos, lo que mejor nos sale, son los arroces. De hecho, aquí tengo la muestra de dónde se trabajan las cantidades de arroces melosos, paellas, fideuá, que hacemos cada día para comer aquí, para llevar, el arroz meloso de rapigambas con bogavante, el arroz del señoret, la fideuá de foie, la fideuá de Gandía, en fin. Tenemos esta gran cocina para que disfruten de buenos arroces. Tenemos buenas carnes, tenemos buenos pescados. Intentamos siempre traer productos frescos. Sepiones de la subasta, pescadito de la subasta, el rodaballo, la lubina, buenas carnes de proveedores de Gandía, siempre con proveedores buenos de la zona. Cars Fuster, y perdona que le haga publicidad, pero ahí le compro el solomillito, el entrecot, las chuletitas, el medallón, el churrasco, y gente que me suministra el pescado de Gandía, pescados salva, poma y pometa de ahí de oliva, que cada día se va a Mercavalencia y pasa la noche comprando para distribuir después a los proveedores, a sus clientes. Una gran variedad entre la que elegir. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Se puede venir a cenar de raciones, menú de picaeta, menú del día, tenemos un menú del día asequible para todo el público, y luego tenemos algún marisquito también, si quieren tomar, de todo. ¿Todo aquí en esta cocina quiere decir que es enorme? Bueno, hice una reforma importante en el 2007 y pensé que sin una buena cocina para trabajar los cocineros y ayudantes de cocina y tener espacio para trabajar, no es posible tener un restaurante. Había pasado por experiencias anteriores de estar todo amontonado, trabajando de mala manera y en el 2007 pensé que lo más importante era la cocina y a partir de la cocina, el restaurante. Es la base de todo. La base de todo. Si no tienes una buena cocina, no puedes tener un momento de salida de productos. Cuando se sientan 150 personas en el restaurante, tienes que tener capacidad de reacción para poder atenderlos y atenderlos bien. ¿Y vosotros estáis en un lugar privilegiado, a unos metros de la playa, que es un gran terrazo? Sí, la verdad que sí. No es tan bueno como el principio de la playa, que ahí es donde se centra toda la gente, viene toda la gente, pero debido a los clientes, que es el factor más importante de un negocio, los clientes, de esos clientes durante tantos años que a veces los pierdes, otras veces los recuperas, pero bueno, ahí estamos aguantando el barco, pues esos clientes hacen que estés todavía aquí después de tantos años y funcionando. Y ya esperando recibirlos, ¿no?, que vengan de aquí a la parrilla. Todos los días los estamos recibiendo, unos días más, otros días menos, pero yo estoy súper contento de mis clientes, de la marcha del negocio y lo que quiero es que todo esto pase y que salgamos todos adelante remando todos. Y cuando digo todos, son todos. Exacto, en un momento en el que era necesario reinventarse y salir adelante. Sí, sí. A mí, la verdad, después de, como te he dicho, tanto tiempo, ya me queda poca capacidad de reinventarme. Voy siguiendo las pautas del negocio, pero sin dejar de estar encima del negocio. ¿Ha cambiado mucho vuestro día a día con esta nueva normalidad en cuanto a la organización del restaurante, vuestro día a día, en general? Bueno, la verdad es que sí, porque supuestamente, digamos, que no tenemos que montar las mesas hasta última hora, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, son casi las 12 de la mañana y todo está por montar. Ahora hay que mirar las reservas que hay y cuando llegan los camareros de aquí un ratito, pues ya empiezan a montar. Esto, normalmente, antes los salones estaban montados desde primera hora y iba funcionando un día sobre otro. Hoy en día hay que montar cada día, desmontar, y es un trabajo más añadido que tenemos. Aparte de, bueno, la limpieza diaria, dos veces el salón se limpia, las sillas hay que limpiarlas después del servicio, y eso que no se doble alguna mesa y haya que volverla a limpiar y tal. Los cuartos de baño, pues también, aparte de que se limpiaban siempre después de los servicios, pues ahora, durante el servicio, hay que ir a una chica, va a pegar una miradita para que esté todo bien y desinfectar un poco y todo el tema. Es decir, cuesta un poco más que antes, ¿eh? Y lo que nos comentabas, por ejemplo, de los cubiertos, explica... Ah, sí, bueno, desde el primer momento yo, pues me rondaba la cabeza cómo no estar tocando los cubiertos con la mano, el mismo camarero, ¿no? Teniendo en cuenta que los guantes también es un foco que nos han dicho que ya es más malo que bueno. Entonces, pensé en estas funditas de los cubiertos, de manera que los manejen y los comensales los tengan ahí y sientan un poco más de seguridad a la hora de coger el cubierto, que no está ahí expuesto y que no lo acaban de tocar nadie. Pequeños detalles, ¿no?, para extremar esas medidas de seguridad, para prevenir el contagio. Sí, evidentemente, como puede ser también el tema de las vinajeras que estaban en las mesas. Ahora son todos dosificados con el aceitito, el vinagre, la sal, todo ha cambiado bastante. Pero bueno, todo sea por el bien de todos y... Y las mesas también separadas, ¿no?, para que haya una distancia de seguridad. Sí, sí, sí. Yo comprendo que a otros compañeros míos les puede pasar lo mismo, ¿no? El hecho de que tengan unas mesas, tuviesen unas mesas antes en los restaurantes y las mesas, a lo mejor no tenemos un almacén para guardarlas, porque están compradas para tenerlas dentro del restaurante. Ahora, con las medidas, yo lo que hago, por ejemplo, es intentar siempre colocar a los clientes una mesa sí, a lo mejor una mesa no. Siempre intento guardar la distancia. Si se sientan seis ahí, pues a lo mejor no siento seis aquí. Si vienen dos, los puedo poner ahí. Y así, reorganizar un poco, ¿no? Reorganizar el tema. Las mesas están, parece que no se guarden las distancias, pero hago una sí, una no, una sí, una no, ¿no? Y bueno, intentar respetar siempre la distancia de seguridad. Importantísimo. Bueno, pues Juan Martínez, responsable de la parrilla aquí en la playa de Gandía, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, a vosotros por haber venido y haberos interesado un poco por la problemática. Quiero decir una cosa, que todo lo que he dicho es mi opinión, mi propia opinión del restaurante La Parrilla. Es decir, no quiero comprometer a ningún compañero ni ningún colega de profesión. Son mis opiniones. Por supuesto, en nombre de La Parrilla, ¿quedan todos también invitados a venir aquí? Por supuesto que sí, las puertas están abiertas cada día. En las puertas también, que son de lujo. Sí, tenemos el mar muy cerca y eso es un punto. Pues nada, Juan, muchísimas gracias. A vosotros. Pues bien, ahí estaba esa interesante entrevista a todo un referent restaurant La Parrilla en Primera Línia de la Platja. Agradezco a Juan que se haya obert les seues portes y haya compartido con nosotros esa experiencia que, como dèiem, es todo un referent. Cintia Martí i Paco García, esos compañeros, han aprofitat del su viatge, ahir a Primera Línia de la Platja, a la Platja de Gandià per a fer un pols, diguem, a alguns turistes i visitants. Sabem que els allotjaments estan a un percentatge molt baix al motiu de la pandèmia de la Covid-19. Bueno, pero, hi ha turistes, hi ha visitants i la Platja de Gandià continua sent una de les principals destinacions turístiques de tot l'estat espanyol. Han parlat amb alguns d'aixos turistes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llamas? PP Jiménez. ¿De dónde eres? De Tabernes. ¿Y qué haces por aquí por Gandía? Pues soy comercial de la zona de Heineken. ¿Y cómo estás viendo la playa de Gandía en estos meses? Pues está la gente un poco así, que no está decidida a bajar. Parece que falta gente aquí. Aún hay muchos sitios donde están vacíos para aparcar y no sé a qué es debido. Menos gente del habitual, ¿no? Exactamente. La playa mucho más tranquila. Sí, mucho más tranquila, por supuesto. Te veo bien preparado, muy responsable con tu mascarilla. Por supuesto, hay que tener totalmente todas las precauciones, son pocas en estos momentos. Es lo que toca ahora, ¿eh? Exactamente. ¿Eres de aquí de Gandía? No, somos de Madrid. ¿De Madrid? ¿Es tu primera vez aquí en Gandía o qué? No, muchas veces he venido, muchas veces. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues hombre, me gusta la playa, que es muy bonita, muy grande y muy fácil de bañarse porque tiene mucho sitio para meterte para adentro. ¿Y cómo la encuentras este año? ¿Diferente a años anteriores? Sí, menos gente, menos gente, se nota menos gente. ¿Y cuántos días ves a pasar aquí? Pues llevamos una semana y vamos a estar 12 días. ¿Vuestras vacaciones aquí en Gandía? Sí, en Gandía. ¿Y qué estáis? ¿En hotel, en apartamento? En un apartamento. ¿Y cómo está siendo la experiencia? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Me gusta mucho, por eso vengo muchas veces aquí. ¿Volveréis también, no? Sí, sí, volveremos. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Del norte. ¿Y vienes aquí a pasar tus vacaciones? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Gandía? Playa. Sol y alegría, como decía aquel antiguo refrán. ¿Y cómo estás viendo este año la playa? Tranquila. Mucho, bastante respeto por las mascarillas, cosa que no ocurre ni donde yo vivo y bien. ¿Tú de momento ya la llevas? Sí, ¿por qué no? Bueno, no es obligación, pero trato de cuidar y de que me cuiden. ¿Cómo está yendo estos días? Pues un poco regular. Hemos abierto con una esperanza de sacar mucho partido y tal, pero nada, nos estábamos viendo que la gente viene entre semana, tres días a descansar y se van. Y nada, con las medidas que ha tomado el ayuntamiento, pues poco a poco se va incentivando más el turismo. Bueno, y nada, estamos esperando a ver si empezamos a trabajar. De momento más tranquilo que años anteriores, ¿no? Sí, nosotros llevamos trabajando en la playa desde hace diez años y la verdad es que un año así nunca habíamos tenido. A ver si mejora, ¿no? También de cara a agosto. Ojalá, eso estamos esperando todos los hosteleros, vamos. Ya sabéis cómo está la situación. ¿Y con qué tipo de turistas os estáis encontrando? Pues sobre todo madrileños, madrileños que vienen a pasar el fin de semana porque entre semana está muy flojo, pero fines de semana la verdad es que se llena, se llena bastante. Pues nada, muchísimas gracias y a ver si todo esto remonta. A vosotros chicos, os esperamos. Ahí está, va, ese pols, esa radiografía, a parte del turismo que opta por la plaça de Gandia per pasar las seues vacances en este mes de juliol. Ya hemos de ir a acomiadarnos y hoy lo hacemos con un nuevo conto de temática LGTBI que nos ha llegado desde la Xarxa Municipal de Bibliotecas de Gandia. Contos que, recorde, pueden verlos y escucharlos en la página de Facebook BibliotecasGandia. Y con este conto, ponemos el punto y firme en las redes de magasín. Dilluns, tornemos y dilluns, el protagonista será la Universidad de Estudio de Gandia. Y este martes, dilluns, arranca, sota lema, viraje a la sostenibilidad. Que pasen un bo cap de semana y los esperemos, dilluns, así en el magasín. Hola a todas y a todos, ¿cómo estáis? Sóc Cana, sóc bibliotecària en el barri de Santana i avui vos porto un conte que porta pel títol Ni guau ni miau. És de l'editorial 98 i està escrit per Blanca la Casa i il·lustrat per Gómez. Espero que vos agradi. Comencem. Aquesta és la història de Fabi. Fabi és un gosset, un gosset com qualsevol gosset, de color blanc, marró i negre. Però Flavi no fa tot el que fa la resta de gossets. No va pel palet, no lladra, no es revolca pel terra per a que li facin pessigolles i no mou la coleta. Fabi tampoc treu la llengua a l'hora de córrer i tampoc va a per la ditjosa piloteta que no li agrada gens. Fabi no fa el que fan la resta de gossets. Però la família de Fabi volen que passa el que fa un goss i es pasen tot el dia ensenyant-lo a lladrar. Max és el xiquet de la família i sempre està tot el rato dient-li Guau! Fabi! Guau! Digues guau! Guau! I la Fabi li fa una cara de dir mmmm, 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 fa una cara rara i muda. Una nit que Max tenia set es va alçar i quina sorpresa que no estava Fabi al seu lloc. Va començar a buscar-lo per tota casa esperant que sortira com d'una xistera d'un barret en plan sorpresa! Però no així per arrematge. Un dia es va atrevir al Max a seguir a Fabi. Quina sorpresa es va emportar quan va veure que Fabi estava amb els seus millors amics. Segueu qui eren els seus millors amics? Els gats. Es portava divinament també els gats. Olorava la basura, menjava peix, tot esllimava les ungles, mireu, pujava per les canals. Acaçava ratolins i es feia un embolic amb la hiana. Li encantava jugar amb la hiana, botava de teulada en teulada, pujava per els arbres. I sabeu què feia? Miaullava, miaullava. No aullava, no miaullava. Feia miau, 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 miau. Totes les nits s'ajuntava amb els seus amics gats i se ho passava re que té bé. Max se'n tornava a casa un poc trist i pensatiu. I un dia va dir... Tinc una idea. Mentre el seu papà i la seva mamà a casa no paraven de dir-li a Max i a Fabi, perdó, què és el que havia de fer, i a Fabi, mireu que cara feia. Max, sabeu què va fer? Va agafar i li va posar un poquet de lleteta. I li va dir a Fabi que podia veure'n. I mireu que content es va posar de veure que per fi trobava algú que l'entenia. A ell li encantava ser un gat. I així és com va començar una preciosa relació d'amistat amb Max. Max i Fabi. Mireu, ara sí que es posava per les seues cametes i estava super, super, super feliç. I espero que vos hagi agradat. Conte, contat, conte acabat. Fins aviat. Agrozaforte. Agrozaforte. Agricultor. En Agrozaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Saffor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. AgroSaffor ha patrocinado el magazín diario de Telesaffor.